Cada quien escogió su estrella Y la suerte de aquel gran amor La jugamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas De la baraja nueva Yo te dije que fuera sincera Tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies mi pasión Esperando que no me fallara Pero a la hora de ver las barajas Ya las tenías marcadas Yo perdí, como siempre los hombres pierden La botella no se acabó Me emborraché de verla Yo perdí, porque siempre los hombres pierden Ya la bola estaba tirada La bola negra de mi mala suerte Yo te dije que fuera sincera Yo te dije que fuera sincera Tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies Y te puse a tus pies mi pasión Esperando que no me fallara Pero a la hora de ver las barajas Ya las tenías marcadas Ya las tenías marcadas Estaba tirada La bola negra De mi mala suerte De mi mala suerte Y te puse a tus pies mi pasión Ya las tenías marcadas